Orgullo de todos los dominicanos, claro que sí, me siento bastante orgullosa de recibir aquí en los estudios a Cuquín Victoria, una leyenda del humor en la República Dominicana, gracias por acompañarnos. Gracias Esperanza por tu invitación, gracias. Claro que sí, estás aquí en Nueva York porque el Consulado Dominicano en el día de hoy precisamente le va a entregar un reconocimiento denominado Tesoro Nuestro. Sí, bueno, creo que se pasaron con él, pero sí porque eso fue una iniciativa de nuestro Consulado Eligio Jaques y es por motivo de que ya yo tengo más de 50 años en este asunto, que si tú lo cuentas en galletas, no se aguanta. Son muchas y sobre todo hablando más de 50 años haciendo reír al pueblo dominicano, ¿qué usted piensa de esta nueva generación ahora mismo de humoristas en la República Dominicana? ¿Cómo ha cambiado el humor desde que usted empezó hasta la fecha? Así es, el humor es diferente ahora, pero hay muchos muchachos nuevos, muy talentosos que están haciendo muy buen trabajo, lo que pasa es que como en todo, cuando se inicia una nueva generación, hay algunos que se enganchan porque es una forma exitosa de producir dinero y de fama y que la gente lo celebre, lo apoye y eso también es atractivo para gente que no tiene el talento suficiente para hacer humor, pero hay de todo y así es en todo. Claro que sí, los dominicanos nunca van a olvidar, sobre todo los que tienen ya más de 40 años, la escuelota, la escuelota que usted hacía junto a don Freddy Verascoico y otro grupo de talentos dominicanos, ¿cuánto extraña? Precisamente se va a repetir, se va a reorganizar la escuelota en julio, estará presentándose en el Teatro Nacional con el grupo más o menos igual que era el que funcionaba en esa época y eso creo que va a ser 13, 14, una cosa así de julio. ¿Qué significó don Freddy Veras para usted? Mi hermano mayor, el que me puso en el camino de este asunto del humor. ¿Por qué Freddy siempre se reía? Solamente de verle su cara. Sí, no sé por qué, pero es que nosotros compartimos mucho juntos, hacíamos viajes juntos y entonces de él mirarme ya él sabía por dónde era que iba la cosa. Es verdad, usted hizo por muchos años el papel del presidente Joaquín Balaguer, ¿se acuerda cómo era que usted hablaba? ¿Cómo no? Dígame, presidente Balaguer. Bueno, a mí me parece que es una forma divertida de penetrar en la política con la gente. Gracias por estar aquí con Noticias Univision 31. Gracias, gracias. Gracias por su compañía, de verdad que sí. Y a ustedes continúo con mucho más. Gracias. 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 Gracias.